La conferencia magistral programada para hoy, denominada El impacto histórico del martirologio de Tupac Amaru En esta oportunidad, ni bien se le ha convocado, ahí estuvo como un firme soldado para dar a conocer sus conocimientos y dar ese mensaje sobre lo que es José Gabriel, para nosotros el padre de la libertad de los pueblos americanos. Sin embargo, hace que la ciencia de la historia tenga que tener un horizonte mayor, es decir, la objetividad necesaria, y esa objetividad es justamente la indagación, es el trabajo hermenéutico, heurístico, que muy bien lo detalla y lo trabaja Chag. En sus investigaciones, ante ustedes, presentamos a nuestro historiador prácticamente cusqueño y nuestro, profesor de nuestra Escuela Profesional de Historia, profesor de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, Charles Walker, con ustedes y su tema de investigación. Creo que José Gabriel, con los tanques conocidos, de una visión, de una muy buena excepción, como era la estructura, de su ropa, muy elegante, con lo que era, y al final, a ver más de eso, como al final, no hay nada claro. Lo que sí es claro es que la nación que tenemos es la nación. Del cual, ya desde ahora, quedas invitado a participar en este Congreso Mundial, que justamente lo va a organizar nuestra universidad, con un justo homenaje del inicio de este proceso libertario de los pueblos americanos. A nombre de nuestra Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco, agradecemos la brillante conferencia de nuestro profesor del Departamento de Historia, doctor Charles Walker. Muchas gracias.